Y antes de terminar, también quería dejarle un mensaje a la prensa. Porque estos días, como todo el mundo sabe, hemos tenido que tomar decisiones muy complicadas y en concreto una especialmente difícil, como ha sido el cierre de Madrid. Yo lamento la decisión tomada y también lamento las molestias que pueda ocasionar. Hay que tener en cuenta que este puente es un puente de muchísima movilidad. Normalmente suele tener cerca de un millón de movimientos, de viajes, seis millones de movimientos en todo el territorio nacional. Y, por tanto, el propósito de la Comunidad de Madrid, desde luego, mi intención es cerrar la comunidad solo lo imprescindible. Por eso quiero agradecer al presidente que haya accedido a nuestra petición desde la lealtad institucional porque fue así como le pedimos modificar esta orden, ya que nosotros sabemos que la política sanitaria que estamos emprendiendo en la Comunidad de Madrid está funcionando. Y no entendíamos por qué tenían que ser siete días seguidos, por qué no tres, por qué no uno, dependiendo de la circunstancia. Por esos motivos le escribí y ahora podemos hacer esta política sanitaria como hemos venido haciéndola hasta la fecha, que además nos está dando muy buenos resultados. Nosotros creemos que los confinamientos, cuanto más pequeños, funcionan mejor. Y lo que quiero también aclarar es que aquí no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra. No es una guerra de Ayuso con Sánchez, ni Sánchez con Ayuso, sino es la defensa de la política sanitaria que hemos venido poniendo en marcha hasta aquí y que está funcionando. Es defender lo que creemos que es bueno para Madrid. Solamente es eso. Y lo demás está siendo ruido porque solamente estamos en hablar de gestión, nos dedicamos a la gestión. En la reunión que mantuvimos hace dos días con los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha, todos queríamos llegar a un acuerdo, yo también, pero también les manifesté que en principio yo era contraria a cerrar la Comunidad de Madrid sin más porque no hay un solo estudio que demuestre que esto funciona. De hecho, la Comunidad de Madrid no ha estado cerrada este tiempo y, sin embargo, ha ido bajando la curva. Pero sí que soy consciente de que para otras comunidades autónomas esto puede generar muchas molestias y por eso accedimos a cerrar la Comunidad de Madrid, pero les trasladé que yo quería hacerlo por días. Parecía que ahora era algo imposible porque estaba así recogido en la orden, pero, como digo, hablé con el presidente a través de una carta y yo lo único que puedo hacer nuevamente es agradecerle que haya accedido a ello para que podamos, desde la Comunidad de Madrid, seguir aplicando estas medidas quirúrgicas en las que creemos. Y además es bueno para todos porque a partir de ahora las comunidades autónomas ya sabrán si pueden cerrar su territorio por un día, por dos días, por tres días, dependiendo de cada ocasión. Este virus va para largo y, por ello, siempre seré firme defensora de las políticas que sean quirúrgicas, que vean que vayan justo a hacer el menor daño posible, que vayan a buscar a la persona que está contagiando y no afectar a todos los demás porque no podemos enfrentar salud y economía por más tiempo. Acciones quirúrgicas que es como trabaja este Gobierno. Y nada más, solamente agradecerles a todos el trabajo nuevamente y decirles que ahora empieza una nueva relación del ciudadano con la Comunidad de Madrid. A todos les animo a que entren en los portales, a que llamen a la Administración, a que se pongan en contacto con los grandes profesionales que están esperándoles para ayudarles a sortear todas las dificultades que van a tener en estos meses tan difíciles. Vamos a estar ahí siempre siendo conscientes de que lo más importante es la libertad y para ello les vamos a ahorrar tiempo, impuestos, trámites innecesarios para acompañar, como digo, a los ciudadanos y seguir haciendo de la Comunidad de Madrid una de las regiones más prósperas del mundo. Muchas gracias.